¿Qué es el título sobre la retractación de la víctima? Elegí este título sobre la retractación de la víctima dentro de este amplio espectro de temas que involucran a la violencia de género desde una faceta netamente práctica. Nosotros nos enfrentamos muchas veces a la retractación de una víctima. Yo, además de decir esto, quería hacer un agregado que un poco le anticipé al señor fiscal, con lo cual está alerta de lo que voy a decir ahora. Sorpresivamente la damnificada, y lo tomo esto con todo el rigor y el cuidado del caso, se presentó hoy en la Defensoría y está acá afuera de la sala, en un pasillo, manifestando que desea la libertad de mi asistido. En función de tratarse, en mi opinión, de una circunstancia sobreviniente prevista por el artículo 16 de la ley de flagrancia, en función del 434 y 435. ¿22 años dijo? 22 años, sí. ¿Usted es la víctima de esta causa? ¿Por qué está presente? Porque venía a ver si podía retirar la denuncia, porque me parece que no corresponde que esté ahí, porque no sé, no fueron lesiones tampoco como para que esté ahí. Y nada, como, dependo de él, aparte en el tema económico también. Y nada, por eso. Sí, usted reconoce, ¿recuerda haber denunciado a su marido por casos de violencia sexual concretamente, de haberla violado concretamente? Sí, dos denuncias hice, pero las levanté porque eran mentiras. Él nunca me violó a mí, jamás, siempre las relaciones fueron consentidas, siempre. ¿Usted recuerda lo que dijo en esas declaraciones? No, la verdad que no, porque fue en un momento de despecho, porque él me había engañado, yo fui y lo denuncié, después volví con él, cuando yo me entero que él me engaña, voy y lo denuncio de nuevo a base de la que yo había denunciado, y cuando vuelvo con él, voy y levanto las denuncias porque eran mentiras, y acá tengo el comprobante que yo levanté las denuncias. Muchas veces nos enojamos con esta víctima, es humano que nos pase, pero nuestra experiencia nos indica que nos tenemos que hacer cargo de esta víctima. Y ya como me están apurando, no quiero terminar esta charla sin leerles un pequeño párrafo de esta sentencia del Tribunal de Necochea en esta causa, que era por privación ilegal de la libertad y lesiones graves. En su considerando, el juez dice, años atrás es probable que la víctima hubiese terminado con un procesamiento por falso testimonio. Hoy, afortunadamente, la perspectiva de género para analizar los casos de violencia contra la mujer, nos permite ver estas singularidades, que son factores condicionantes para aproximarnos a una administración de justicia que se conecte con las personas de carne y hueso, y no con entelequias jurídicas. Gracias. 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 Gracias.